Bueno, originalmente la idea de hacer esta reunión era presentar una charla como un marco fundamentalmente para lo más importante de esta reunión que no es lo que voy a decir yo sino el canto de la secuencia medieval que aún asiste en la misa tradicional de la difunta Incluso es una charla como tal, no como conferencia sino como una charla inicialmente para la gente joven aunque es para toda edad, lógicamente el tema y a veces yo le he dado para gente joven y me han dicho, ¿cómo eliges el tema de la muerte? Bueno, justamente en primer término porque velar y orar, porque no sabéis ni el día ni la hora o sea, a todos los puede tocar en cualquier momento por lo tanto es un tema actual y vigente pero además por otra razón, pero es mucho más importante porque justamente la concepción de la muerte en el cristianismo es un punto crucial que separa totalmente la concepción de la vida en general de toda otra posición incluso en toda otra posición religiosa porque hay una diferencia clave que vamos a ver cuál es con respecto a religiones que a veces comparten muchos conceptos acerca de una vida más allá de la muerte además este esta el pretexto en realidad a Chang es como para escuchar algo que es una de las realmente de las cumbres de la liturgia musicalmente y también líricamente pero además es algo que está muy enraizado en la liturgia y no solamente en la liturgia de los muertos yo diría para anticiparme que esto es un canto de alegría es un canto de esperanza a pesar de que el título ustedes deben decir la secuencia de la misa del día con eso se canta el día fundamentalmente en la plaza el propio de la misa del día de los muertos el día que se entierra los muertos yo tuve la gran alegría de enterrar a mi madre el año pasado una experiencia personal siempre me ha gustado esto y tuvimos la alegría de ver un sacerdote de la fraternidad que cantaba la misa tradicional y que cantó esta secuencia realmente espero que me toque a mí también la gracia de que me la cante esto además es una poesía folclórica claro en la actual concepción de lo que es el folclore está tan desvirtuado eso que realmente afirmar que esto es una poesía de origen folclórico pareciera un disparate pero justamente si bien esto está compuesto por un monje franciscano Tomás de Celano en 1256 que fue un amigo un discípulo amigo y biógrafo de San Francisco de Asís esta poesía lírica se difundió por todos los países a un nivel popular donde ya no se sabe no se sabía incluso como después fue incluida la literatura recién en este siglo se pudo volver a rastrear quien había sido el actor una gran difusión digamos similar a la que pudiera haber tenido en tensión los romances españoles ahora en este siglo en España o en Italia los cordioceros le cantaban el Día Sira como le llamaban con los besos a memoria de un difunto que no me decía por el cual quisieran hacer un sufragio es una poesía que tenía una repercusión popular realmente muy grande por eso es folclore en el sentido de la palabra que condensa la sabiduría popular en este caso la sabiduría además que viene mucho antes del autor ese autor lo que hace es retomar condensar una poesía toda la enseñanza de la tradición de la iglesia del pueblo de Dios como cotizador a mí me interesa hacer una no vamos a hacer un análisis detallado de cada una de las poesías sino más o menos de cada una de las historias porque sí en general porque realmente esta secuencia explicaron tanto formal como el punto de vista del contenido para varias obras pero yo quiero dar esto como un ejemplo no solamente de una de la diferencia fundamental del cristianismo con respecto a las otras religiones y con respecto a la experiencia común de la muerte que es realmente un momento trágico sobre todo si no hay esperanza sino además como un ejemplo de que como se ha perdido el conocimiento de las implicancias que tiene la verdadera poesía lírica e incluso se ha perdido no solamente en el nivel profano sino en el nivel litúrico por ejemplo libros especializados para para el canto alegoriano como el manual de varios tomos de Barón que se llama La expresión del canto alegoriano comentario litúrgico y musical de las misas dominicanas y de las principales tiendas del año un libro clásico para la enseñanza para la expresión del canto alegoriano dice de esta de esta secuencia que es lo trágico que domina aquí con el temor que hace temblar que contraste con la serenidad del requiem el requiem es el el intróbito de la misa de la misa sí por supuesto es una espléndida plegaria y es preciso al cantarla hacerlo en nombre de los difuntos hacerlo en nombre o sea que hay que pensar que esto es para los difuntos y en realidad no es le prestamos nuestra voz a los difuntos y aunque aquí no se trata del día del difunto del juicio final es la agonía la que tiene efecto y debe ser cantada entonces según el ritmo y el movimiento ordinario de las secuencias sin agregar gramatismo y otras indicaciones técnicas fíjense que esto en realidad está aconsejando a los cantores al cantar esta poesía que no tiene nada que ver con el resto de la liturgia así dice hay que pensar que se le hace por los muertos bueno así que yo estoy absolutamente en contra de esto lo que no es así no voy a mostrar pero antes que nada quiero dar algunas aclaraciones sobre un poco sobre la historia esto efectivamente es una una secuencia introducida ya vamos a ver que se puede introducir a la liturgia la liturgia de los muertos en el siglo XV aproximadamente aunque esto es un poco alto en el siglo XIII como tantas otras pues si eso ha sido o tantas otras símbolos han sido introducidos en la liturgia la misa en el breviario etcétera etcétera aunque vienen de procedencias distintas y cada una de esas poesías como en el caso de esta que tiene su propia estructura interior temática y formal al entrar en el poema general de la liturgia tomando en el punto de vista auténtico cobra otra dimensión con las relaciones que tiene con el resto de la liturgia eso se puede ver muy bien por ejemplo en los himnos cotidianos que cantan que rezan los sacerdotes del oficio que provienen de distintos autores de distintas épocas pero que que tiene su propio por supuesto su propio contexto de ideas pero que se enriquecen enormemente al entrar en contacto con los demás himnos que a veces son de épocas y de autores totalmente distintos hay una voluntad de configurar también formalmente la belleza de la liturgia por los por los que han educado por ejemplo una configuración formando la liturgia tradicional por eso también el rompimiento de la de la liturgia tradicional solamente en base a una dificultad supuesta una supuesta dificultad idiomática desconoce el la unidad profunda que tiene la liturgia en su totalidad más allá de los diversos canales las diversas procedencias que tienen muchos de sus piezas esta secuencia parece ser que originalmente fue compuesta para ser cantada en la misa del primer domingo de adviento en donde hay un evangelio que explica el tema del juicio final sin embargo ahora está en la misa de el entonces vamos a reconstruir un poquito la historia de eso para tratar de comprender mejor y de valorarla mejor dentro de ese panorama en primer término que es esto de una de una secuencia la secuencia es una forma musical de la edad media que tuvo una gran difusión dentro del canto gregoriano ustedes saben que digamos en el origen del canto gregoriano podemos decir que hay dos modalidades así en general la salmodia el canto de los salmos y la himnodia que son textos de nueva composición nueva composición que se remonta en último término a la lírica clásica especialmente es que se ven los himnos eso en cambio los salmos provienen fundamentalmente del antiguo testamento una característica de la himno y que abarca no solamente los himnos es el canto responsorial o sea de respuestas de alternancias cantadas por dos mitades del coro o por un solo al cual le contesta un solista al cual le contesta el resto del coro y la melodía va cambiando cada dos versículos y se van alternándose los dos coros y esto es el origen de la secuencia esta la secuencia que es un tipo especial además del tropo ¿qué es el tropo? el tropo es una ilustración primero musical y después con letra de los textos evangélicos el evangelio del diablo ¿no? al principio se prolongaba el canto de la aleluya musicalmente que permitía además ciertos lapsos de movimientos gestuales y después se fueron agregando letras y después eso fue cobrando una vida propia la secuencia era un tipo de tropo que llegó a tener una difusión tan grande que se calcula 5.000 se puede decir así en la edad media todo eso es un tema litúrgico estamos hablando de la ecuación precisamente religiosa 5.000 y por supuesto entraron en diversas nivelas diversas litúrgias que a veces fueron tomando un desarrollo desmesurado que el concilio de Trento ordenó definitivamente el concilio de Trento dejó 4 esas 5.000 dejó 4 secuencias en la litúrgica después se agregó otra más esas 4 secuencias son la secuencia del día de Pascua la fiesta de Pascua la víctima de Pascar y Laures la secuencia del Venis Ante Espíritus Ante la misa de Pentecostés la secuencia Laudación de Santo Tomás de Aquino para Corpus Christi que concentra la teología de la de la Eucaristía y esta última la secuencia del 10 Irem que es para la misa de Requí en el siglo 18 en 1727 se agregó la quinta secuencia que quedó en la liturgia tradicional que es la famosa del Stabat Mater para la festividad de la Virgen de los Dolores el 15 de septiembre ¿no? el domingo es el domingo estará aquí bueno una primera observación es que las secuencias quedaron para las festividades para las grandes festividades fíjense Vasco y Pentecostés fundamentalmente Corpus Christi la Virgen miró después y quedó la secuencia de Día de Difuntos que justamente es tomada como una festividad porque acá este hecho formal es importante porque acá estamos mostrando en la concepción de los que organizan la historia entre esto esto queda dentro de los días festivos de los días de fiesta de los días de alegría justamente de una alegría por supuesto sobrenatural por encima del dolor de la muerte pero antes de seguir con ese tema quiero terminar el tema de la secuencia para que comprendan un poquito mejor después la estructuración temática que va a tener la secuencia clásica eran dos versículos cantados sobre la misma melodía y se iban alternando un semicoro canta dos versículos los próximos dos los canta el otro semicoro y así había una introducción a cargo de todo el coro y una última estrofa también a cargo de todo el coro esa es la secuencia clásica aproximadamente del siglo IX del siglo IX al siglo XXI y X como ejemplo de la secuencia clásica justamente ha creado la secuencia del día de Pascua víctima en Pascua de la Ursa a la víctima Pascual en torno de la traducción cristiana que no es una secuencia con estructura estrófica de rimas y de ritmo después viene la secuencia rimada con rimas desde el siglo XII que va tomando por pares de versículos y entra la rima que es un registro propio del latín tardío el latín clásico tiene otro tipo de composición la métrica del latín clásico no está basada en la rima en alternancia de sílabas acentuadas e inacentuadas sino en alternancia de sílabas largas y breves es otra cosa no tenemos por ejemplo los himnos que se cantan a los oficios y la rima es justamente un legado también uno de los tantos legados que deja el latín a los idiomas modernos y esta secuencia la tenemos con una rima incluso muy particular muy marcada finalmente la secuencia estrófica es una evolución de la secuencia rimada esta que tenemos acá la secuencia es una secuencia entrófica que viene justamente a partir del siglo XIII y los máximos representantes son Tomás de Celano el biógrafo de San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino bueno vamos ahora a tomar el texto vemos ahí que cada uno de los de las estrofas tiene la misma rima al final y la fabila y es ira 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 cada versículo entonces forma una estrofa de tres versos y así todo hasta el final las estrofas finales las 18 19 y 20 son solamente dos dos versos vamos a ver vamos a ver además que hay una variante y vamos a decir normalmente que este este último esta última estrofa pie y es un domine toda la ace requiem fue agregada posteriormente al ser incluida en la virtud ahora bien ustedes tienen ese texto y tienen también el texto donde está la música van a ver que cada dos estrofas y lo vamos a escuchar un poco para ilustrar mejor la 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 en el canto cada dos estrofas tienen se repite la misma melodía la estrofa 1 y la estrofa 2 tienen la misma melodía melodía A digamos la estrofa 3 y la 4 tienen la misma melodía distinta a la 1 y la 2 la melodía B y la 5 y la 6 tienen la melodía C esto es algo aparentemente conformal pero es muy importante aclarar que en el gregoriano el texto determina el ritmo de la melodía y su sentido su sintaxis y su intención lingüística determinan los incisos y el movimiento de la altura del tono es decir nosotros vamos digamos esto está creado y esto es importante no solamente para la poesía latino-cristiana toda la poesía lírica antica es una poesía que a la vez está creada por música la poesía de Pindar la poesía de Horacio la poesía de los grandes clásicos eran creadas con música y no tiene nada que ver con o tiene poco que ver con nuestro concepto moderno de la línica que es una poesía de la expresión del subjetivismo un concepto general hay modernamente algunos pequeños círculos de poetas que componen Europa en música y letra pero la línica originalmente toma su nombre de que entre los griegos la poesía era cantada al son de la lira y tenía una temática sumamente amplia no subjetiva la línea digamos la beta amorosa por ejemplo es una una beta posterior y no la más importante de la línica antigua la línica de Píndor el máximo poeta griego o de Horacio es una línica fundamentalmente patriótica el tema de la patria como objeto de la poesía línica no se nos entra en la cabeza dentro del esteticismo moderno bueno entonces todo esto venía a que la la poesía línica está compuesta con letra y música entonces para este para realizar su composición no solamente ni la música por su lado sola ni la letra por su lado entonces tenemos acá vamos a ver que corresponden a estas melodías distintas corresponden segmentos digamos del sentido de la poesía entonces tenemos el primer par de estrofas 1 y 2 con la melodía 3 y 4 con la melodía B y 5 y 6 con la melodía C luego vendría una segunda parte que vamos a ver que corresponde también a una diferencia temática que va a tener también la 7 y 8 repite la melodía de la 1 y la 2 o sea A la 9 y la 10 repiten la melodía de la 3 y la 4 la melodía B la 11 y la 12 la melodía C o sea la de la 5 y la 6 nuevamente 13 y 14 retoman la melodía A 15 y 16 la melodía B y acá hay una varía la 17 solamente la 17 la melodía C la última parte 18, 19 y 20 no está planteada tiene una melodía D pero la melodía D es total no está planteada la 18 que la 19 repite la 18 y la 20 es toda una melodía única que digamos que se desarrolla a través de estas 3 estrofas esto digamos que la estructura generata funciona completamente un desarrollo de la antigua estructura de la lírica griega y latina planteaba estrofa antistrofa que podía repetirse si no se repite acá ¿no? estrofa antistrofa una composición poética y musical distinta y finalmente lo que se llamaba el podo o sea el término del canto esto podríamos llamarle así también que hay alternancia de estrofas antistrofas y finalmente me expongo la parte y esto ¿qué tiene que ver con el tema? bueno podemos ver que hay muchas maneras de interpretarlo por ejemplo hace tres años una revista de estudios clásicos publicada en Buenos Aires una profesora afico pulso publica un trabajo sobre dos concepciones de la relación Dios-hombre en el día de Siria de Tomás de Senado bueno y ella sigue a un italiano de Hermini de 1928 que analiza la poesía desde el punto de vista especialmente formal dejando de lado la música dejando de lado la melodía sin tener en cuenta la melodía y por eso llega incluso a cometer equivocaciones formales que son muy extraños y muy impensables contra una persona que realmente tiene un conocimiento técnico profundo de la ley dice por ejemplo dice de esta manera los tres últimos tercetos constituirán una cuarta parte que brinda una síntesis final de manera de cierre y de enlace circular que se llama tres últimos tercetos a partir del 17 se toma a la 17 un terceto que si eso es un terceto por supuesto está claro a la 18 y al primero del 19 un segundo terceto y el uic ergo parche deus adelante como un terceto el último terceto estos últimos evidentemente no son tercetos para empezar tienen una melodía totalmente distinta al del oro suplex el taclíneo o sea la 17 tercero el pie y es su domine o sea lo que se llama terceto en la última parte el 20 es un agregado posterior para ser incluido en la liturgia y no tiene la misma métrica yudicandus homo aureus es un octosílabo otro elemento propio de la poesía popular en cambio pie y es su domine es un hectosílabo dona eis requiam o sea no hay ninguna unidad de tipo formal llegan a desconocer una cosa tan elemental justamente porque parten de un análisis exclusivamente literario digamos de esta obra que incluso literariamente tiene una unidad formal que incluye la música no puede la música ayuda para comprender la unidad temática y viceversa es una cosa indivisible por eso se pueden distinguir muchas hay muchas divisiones como para hablar largo rato pero podríamos decir que con esto solo atender previamente a la melodía las repeticiones melódicas los círculos las repeticiones melódicas o sea A, B y C desde la estrofa 1 hasta la 6 se cierra se cierra ahí un círculo de melodías que tratan temáticamente esas 6 primeras entronas el día del juicio día de la ira aquel día resolverá el siglo en el arresconto lo atestigo a David con la simila va describiendo yo no quiero cansarlos porque vamos a llegar cansados para escuchar la música pero se puede ir distinguiendo que en diversas partes dentro del día del juicio está digamos el inicio del juicio la venida del juez luego ya las ceremonias siguientes el sonido de la trompeta la apertura del libro y el juez que se siente pero esta parte evidentemente claramente describe el día del juicio a partir de la estrofa 7 que comienza un segundo ciclo musical a, b, c y nuevamente a, b y c hasta la estrofa 17 el tema es la el ruego por la salvación personal antes había sido descrito digamos con una absoluta lejanía la tremenda venida del juez a partir de la estrofa 7 con la pregunta Witsum Misertum Dicturus que diré entonces por mí empieza a hablar sobre la posibilidad de la salvación personal y en las últimas tres estrofas tenemos nuevamente que se retoma el día del juicio y se termina con un ruego por el difunto es decir todo esto es aplicado en las últimas dos estrofas al difunto que se está enterrando en las entidades tales el requiem el descanso pero esa palabra requiem sintetiza digamos todo el contenido y se aplica todo el contenido de la obra no es cualquier descanso volvemos sobre eso les decía que esta pasión tan sencilla que se ponen vos que franciscano y que fue cantada a través de varios siglos a nivel popular seguramente porque hay por supuesto toda una condensación temática incluso una presentación dramática del tema está para comentar cada una de esas estrofas largamente por ejemplo la primera diez ira diez ira diez ira solved secrum infamida día de ira dicen día de la ira es la ira de Dios y esto hace referencia a referencias bíblicas muy precisas por ejemplo al libro de Tom donde me de esconder de la mirada de tu ira es en el libro del capítulo diez ocho a doce o en el mismo responso el día es el día de la ira no es el día de ira es el día de la ira de Dios de la ira y del castigo de Dios por todos los pecados del mundo aquel día disolverá el siglo del rescondo aparte de las explicaciones de las palabras si el siglo es el mundo como manifestación temporal el tiempo es propio de la condición del mundo Dios está por encima del tiempo y se va a acabar el tiempo mortal el siglo es un nombre que nosotros también del mundo que nosotros también lo tenemos en el credo cuando al terminar dice Edmitam Venturi Seculi que se traduce normalmente como la vida madurable la vida del siglo que ha de venir es decir ese siglo es el siglo de la vida eterna es el mundo eterna es la manifestación definitiva de la vida eterna en cambio el que se va a acabar va a ser este siglo como la manifestación de la temporalidad humana y se va a desolver el rescolto se va a ser purificado como dice después por el fuego la palabra incluso fabila se traduce como ceniza no es solamente la ceniza es la ceniza caliente es la ceniza nosotros le llamamos el rescolto acá el proceso de la palabra tal vez demasiado de Dios pero hay una diferencia vamos a ver que importante con otra palabra que usa la estrofa 17 chilis chilis es la ceniza la ceniza como algo definitivo el polvo vamos a ver que constancia tiene en cambio después va a retomar acá que dice lacrimosa y de diez ila cual resurge ex fabila iudicandus homo aeos que el hombre va a resultar a partir de esa ceniza caliente que implica una manifestación todavía de vida y de purificación al mismo tiempo el tercer verso abarca digamos varios siglos de polémica desde David con Sibila aparte de una discusión de orden sintáctico si esto puede interpretarse como lo han dicho lo han profetizado David y la Sibila o si van a ser testigos en el juicio final David y la Sibila hay muchas interpretaciones que David por supuesto es rey profeta y no se entiende de Cristo y la Sibila un personaje que está incluido en la liturgia y al mismo nivel que David eran unas profetisas de Dios Apolo los griegos también en el mundo latino que este bueno hubo muchas muchas Sibinas muy famosas que tenían diversas profecías esto entra dentro de una temática una discusión mayor que es la relación del cristianismo con el mundo clásico y no solamente con el mundo de la literatura clásica sino el mundo de la religión clásica hay santos padres que abominaron a los dioses míos y latinos como demonios hay otros que consideran que el mundo antoríbole latino como un antiguo antiguo testamento natural de hecho acá se habla de una Sibira hay muchas Sibiras y fue un personaje muy famoso en la Edad Media pero tal vez la Sibira más conocida es la Sibira de Cumas que habría profetizado en Roma según la interpretación que hace de Virgilio o según la interpretación que hizo Constantino y muchos cristianos de Virgilio que interpreta la Sibira había profetizado claramente la venida de Cristo para mostrarles que en cada una de estas estrofas hay concentrado digamos una discusión muy grande como para hacerlo muy largo un objeto digamos objeto un análisis filológico y tónico bastante detallado para no demorar más la ida a la a escuchar el canto de Gregorio podríamos decir también que en esta primera parte que llega hasta la estrofa 6 decíamos que teníamos ahí la imagen del juicio y tenemos además una imagen de la divinidad de Dios como juez como es decir está ese doble aspecto tan misterioso y tan incomprensible y tan abarcable por la salud humana es en Dios está es sumamente infinitamente misericordioso e infinitamente justo o sea que un juez no es imposible de comprender bueno acá en esta primera parte está la infinita justicia junta a dirimirlo a zanjarlo todo con rigor y es cierto como decía el comentarista litúrgico que acá está la palabra tremor está la muchas palabras que implican realmente el rigor los va a arrastrar juntos a todos ante el trono e incluso todo lo que está oculto aparecerá y no quedará nada sin castigo toda esta parte fundamentalmente podemos analizarla en forma detallada es tremenda fundamentalmente como dice más adelante rex tremende majestatis y bueno ante ese ante ese espectáculo ante esa terrible e infinita justicia realmente el hombre considera a partir del reverso siente su infinita miseria su infinita dignidad quits un miser tum dicturus que voy a hacer entonces eso pobre miserable es decir prácticamente no soy nada e incluso solamente me voy a salvar gratuitamente tú que salvas gratuitamente a los que pueden salvarse a partir de acá empieza otra otra visión digamos complementaria de de Dios acá está el mediador Jesús está Jesús y digamos que esta parte se ve la infinita misericordia está el otro aspecto complementario toda esta parte donde se repite la melodía está la palabra textual dice fons pietatis estrofa ocho y eso pide estrofa nueve salvas gratis salvas gratuitamente a los que tiene que salvar invoca incluso el camino de la cruz el esfuerzo de Jesús y a partir de esta segunda parte se repiten continuamente las invocaciones salvame fons pietatis ne me perdas y no me pierdas aquel día que no sea vana semejante esfuerzo estrofa vamos a hacer dame el regalo del perdón perdora señora suplicante obra bendigna mente que yo no perezca en el fuego eterno dame un lugar entre tus ovejas llámame con la bendita esta parte está enfocada hacia la infinita misericordia de Dios y aquí digamos se muestra justamente el aspecto nuevo del cristiano la esperanza que está ganada justamente por la venida de Cristo vamos a ver no sé que esto va a ser justamente el rasgo diferencial más importante con todo el resto de las concepciones sobre la muerte en la última parte podríamos decir que la estrofa 17 es más o menos un enlace entre esa actitud de piedad y la la vuelta a la visión del juicio lacrimosa il die sila corresurge tex fabila y unicandis o morenos 18 y 19 y luego viene entonces la aplicación de todo esto el pedido en vista de toda esta concepción de la tremenda justicia de Dios pero además de la infinita misericordia el pedido del descanso para esta alma ya se ha pedido incluso continuamente por la persona misma que canta este es el descanso eterno yo este quiero simplemente ahora antes de escuchar mostrar algunos textos es un tema para desarrollar en un capítulo que hace una conferencia aparte cómo está insertado esto en la liturgia de los muertos incluso no solamente la liturgia de los muertos tiene referencias a la liturgia de Pascua como hemos visto la posibilidad de la resurrección está justamente basada en un hecho muy concreto en la resurrección de Cristo pero antes de la resurrección de Cristo en el hecho de que Cristo se haya hecho hombre que Dios se haya hecho esto es algo que si bien está prefigurado a veces por ejemplo en algunos mitos de los muertos antiguos nunca nunca se había planteado con esta claridad y además esto va a apuntar un tema de fondo que yo no lo vi desarrollar acá que es lo más importante de todo que es el tema de que es la muerte la concepción cristiana de la muerte muere la totalidad del hombre no es que solamente el alma se separa del cuerpo acá en ningún momento dice el alma el hombre resurgirá de la ceniza es una larga discusión que proviene incluso la discusión entre platónico y aristotérico el hombre resurgirá de la ceniza y esto lo vemos por ejemplo claramente en realizar los primer términos con la liturgia de Pascua yo les había mencionado la la secuencia del día de Pascua víctima de Pascale laud ahí dice textualmente el cordero redimió las ovejas Jesús inocente reconcilió al padre con los pecadores pero además algo que tiene mucha más relación con esto la muerte y la vida lucharon en combate admirable el rey de la vida el jefe de la vida es el combate por su muerte reina vivo es decir lo que nos permite la esperanza de la resurrección de la reducción total del hombre del alma y del cuerpo cua resurge es fabila judicandus homo reus porque resurgirá del rescondo el hombre para ser curado en su totalidad las tumbas lo hizo claramente ¿no es cierto? la trompeta difundiendo su prodigioso sonido por los depursos de la región se juntará a todos a todos a todos no es que va a resistar el alma esto es una condición radicalmente distinta de tantos espiritualismos de cuño gnóstico que antes del cristianismo y después del cristianismo tradicional y hoy sobre todo plantean la resurrección al modo de una inserción general en el ser universal o en el espíritu universal es una resurrección del alma y del cuerpo en la misa de difuntos creo que la mejor ilustración mejor que todo lo que puedo decir yo lo dice San Pablo a los tesoronicenses la epístola de esa idea hermanos no queremos dejaros en la ignorancia respecto a los difuntos para que no os entristejáis como esos otros que no tienen esperanza porque si Jesús murió y resucitó así también Dios a los que mueran y Jesús los reunirá con él porque os lo afirmamos sobre la palabra del Señor nosotros los mismos los que aún estaremos cuando venga el Señor no nos adelantaremos a los muertos porque la señal dada a la voz del arcángel al son de la trompeta divina están las referencias textuales del día o del día el Señor en persona bajará del cielo y los que resucitaron los que murieron en Cristo resucitarán primero después nosotros los vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos sobre las nubes al encuentro de Cristo en los aires en fin hay una serie de referencias hablan por ejemplo de que el alma y el cuerpo posean la referencia la alegría divina así termina la colecta de la misera en tierra y también el responso liberame domine de muerte eterna en aquel día tremendo cuando se conmoverán los cielos y la tierra cuando venga a juzgar al ciclo por medio del fuego tiemblo viendo lo que ha de venir y la ira que viene y la sierra esto está perfectamente enraizado en la liturgia del día de difuntos donde empieza el entierro y además tiene una estrecha relación con la liturgia pascual entonces todas las afirmaciones incluso de este manual con el cual se enseñan a los sacerdotes a cantar e interpretar el canto no tiene ninguna razón y se basa exclusivamente en argumentos de orden subjetivo vuelvo a leerles ahora no hay el espíritu de esta secuencia es totalmente distinto al espíritu del oficio de difunto aquí domina lo trágico con el temor con el terror que hace temblar que contraste con la serenidad de reír de la tercera parte y bueno esto no es que yo me ensañe con este crítico simplemente muestro que hay muchísimo para trabajar en la reinterpretación de los textos tradicionales no se trata no se trata simplemente no ya digamos de tirar por la borda estos tesoros del cristianismo sino simplemente de volver al preconcilio como simplemente para retomar muchos de los causos erróneos que tuvo la iglesia del preconcilio esto es preconciliar sin embargo fíjense que tanto este intérprete de textos litúrgicos como esta profesora dedicada a la análisis literaria basan su interpretación exclusivamente en cuestiones o sentimentales el sentimiento de lo que me produce a mí lo que creo que me produce a mí esta poesía o en cuestiones formales que separan totalmente el texto de la música cuando eso trata incluso por razones metodológicas de una unidad total bueno este desconocimiento de la unidad del texto en lo formal en lo temático en lo musical en esta obra de arte como totalidad es lo que ha llevado justamente al vacilamiento de la pirada al al establecimiento de la pirada exclusivamente subjetiva basada basada en la emoción pero que no parte de una profundización del texto y estamos hablando de un texto no de un texto evangélico pero sumamente sencillo que condensa toda la toda la concepción de la muerte podemos decir entonces repetir esto que la diferencia sustancial del cristianismo en la concepción de la muerte con otras religiones anteriores simultáneas simultáneas es justamente la encarnación del verbo que mediante esa encarnación mediante la corporización mediante la toma de la naturaleza humana justamente determina el triunfo sobre la muerte y permite la esperanza de la resolución total del hombre o del alma del hombre para la vida eterna para la vida del siglo XX por eso empezando esta charla diciendo que la elección del del tema es justamente no una no un motivo de dolor sino un motivo de alegría tenemos la máxima alegría porque esto también es tan inorganizado con una con otros con otros aspectos de la de la vida de la iglesia de la vida espiritual de la iglesia por ejemplo en los ritos de santificación se habla cuando se canoniza un santo el del día natal y el natal es el día de la muerte entonces generalmente ha sido el día de la condena o es el día de la mayoría de los casos el día de la conmemoración del santo el día de la fiesta del santo que es el día natal el día que se nace el día que se nace la vida eterna que es el verdadero nacimiento vamos a escuchar ustedes pueden seguir ahí con la melodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Por supuesto, hay, en no ser una serie de comentarios musicales, así que tienen relación con el texto. Aunque está rota la unidad interna, tanto temática en sí misma, como sobre todo la relación de la unidad interna entre la temática y la música. Como habíamos ido viendo, las melodías iban repitiéndose a pares de estrofas, y esto configuraba grandes ciclos, ciclos mayores de estrofas, que tenían que ver con las partes del cuerno. La majestad, la infinita justicia, la infinita misericordia, finalmente la aplicación a la dificultad. Acá esto, digamos que la estructura musical de Mosa, que es magnífica, tiene sus propias leyes compositivas, que tienen relación con determinadas partes del texto. Pero toma el texto como un pretexto para hacer una estructura independiente, no la unión entre la música y la palabra. Por eso no estoy demerituando esta obra extraordinaria, sino simplemente estoy mostrando la diferencia justamente con esta aparente sencillez de Gregoriano. Tiene realmente una unidad profunda, como era propia de la poesía lítica, de la verdadera poesía lítica. Vamos a escucharlo sin más, porque esto lleva un poquito más de tiempo, en todo caso después el de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 El éxito le da un aspecto perfectivo al verbo, es decir, lo escuchaste, significa por ejemplo escuchar desde el principio hasta el fin, significa escuchar totalmente, pero en el caso del particular del verbo lo ha escuchado y además ha accedido al verbo, lo escuchaste totalmente, no solamente, audio y ex-audio, escuchar, ex significa verdad, entonces fuera en el verbo, después le da lo que se llama aspecto perfectivo, o sea, que la acción se ha realizado totalmente, le ha aplicado el caso en particular, que se nos viene por supuesto al verbo, lo ha escuchado en su totalidad y ha accedido a su verbo. Y por eso, y eso es la base de lo que dice después, también a mí me permite la esperanza. Bueno, dos casos, los cuales pasan a su perdido. No solamente Cristo ha vencido a la muerte con su muerte, sino que además ha tenido misericordia en el caso de María Magdalena y en el caso del buen ladrón. Por eso también tengo la esperanza. No solamente por el fondo de la ecuación, sino por por el fondo de la ecuación, sino por el fondo de la ecuación, sino por el fondo de la ecuación.